Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Medieval 121212 con FanBatallion. Muy buenas. No sabemos qué capítulo es, nos da igual, pero avanzamos a paso de Tortuga. Este nos rome, así que tomamos un té, esperando un poquito a que la religión baje, bueno, o suba, depende. Aquí vemos a FanBatallion ha sido por enésima vez por una enésima facción persa o musulmana. Y yo estoy aquí correteando con los austriacos. Me viene un ejército de Arabia debajo de Al-Job. Qué sorpresa. Sí. Es que además... O sea, están los rebeldes de la ciudad y me viene un ejército. Hay que pensar. Muy bien. Es que los edificios cuestan tanto. Carísimos, carísimos. O sea, es que parece que tienes que cobrar para hacerlo solucionar. O sea, parece una barbaridad. ¿Nueve mil que cuesta? No me fastidies. Nueve mil, pero estamos locos. Y además, para estas estadísticas de mierda, o sea, es que si fueran así chulísimas... Pero no, no. Madre. Pero qué caro. Qué caro. Que me baja la religión hasta en acre. Es que no entiendo nada. Vale. Vale. La integridad en el ejército de Valencia está muy baja. A lo mejor se rebelan. Pero no sé cómo subir la integridad. Imagino que por luchando, pero... La integridad... La integridad con... También tienes puntos de habilidad que te hacen aumentar la integridad. Sí. Bueno, Diyarbakir está perdida. ¿Viene un ejército mameluco efectivamente al Jove? A ver, había perdido un ejército y me quedaba el otro. Menos mal. A ver, estos tíos, sí, van a huir porque... Claro que sí. Venga, yo ahora perderé la mitad del ejército porque sufrí un desgaste de no sé dónde. De hecho, el rey había muerto, si no me equivoco, y este es el nuevo. No lo sé. Es que cambio cada rey cada turno. Esto no. Como ejército. Vamos a ver... Esto es muy interesante. Nos tiene el coste de reclutamiento que nos da igual. Más una integridad, más dos a orden público. Bueno, goberna, prevención... No, la integridad nos da igual. Bueno, movimiento en campaña. Esto puede ser muy interesante. Sí. A ver, esto tiene guarnición. Horrible guarnición. Y estos tenían aquí un ejército por ahí. Vamos a ver... Vamos a ver qué hacemos. Mosul es una ciudad. Vale, pues un castillo. Y mejor a castillo. Más dos de orden público. Y menos comida. A ver, algún edificio que lleve muchísima comida. Toda... 40... 70. Este... Oh, este es muy bueno. ¿Qué son? Castelher. Y esto... Venga, me voy a gastar una pasta. Solo en mejor... O sea, Alepo va a ser la ciudad tocha de todas. La ciudad. Va a ser como... Exacto. La ciudad. Porque está en el norte y me... Mosul y Erbil... Me puede ir turnando un poco así la ayuda entre ambas. Para aquí, pues... Me da igual que caiga. Acaba... Pues... ¿Por qué bajará esto? O diferenciar religiosa menos 16. Es que... Joder. Pues es que... ¿Qué quieres que haga con la religión? A ver... ¿Qué pasa con esto? Tradiciones locales... 7... Más no sé qué... Me cago ahí. A ver... ¿No hay alguna tecnología... Me suena a mí... Que sea... Más religión o algo? Bueno, este da felicidad... Este da felicidad... Bien. Bueno. Una mierda. Pero bueno. Y tengo dos acertes en AOMS y en no sé qué. Me he gastado ya el dinero. Cobramos 5.000 al turno. Este ha mejorado gobernador. Usted tiene... Que causar... Buena... Buen nivel. Usted tiene que demostrar a la gente... Que gobernamos bien. Que hacemos las cosas bien. A ver... Tolosa. ¿Qué hace Tolosa? Sus demandas es casarse... Y me paga mil. A ver... En teoría si te llevas bien con ellos... Me llevo bien con ellos. En la casa... Llego con esto. ¿Qué se ve Sen? Le he dicho que no. Faltaría más. Con uno de Toulouse. Encima no me envía ayuda... Y le voy a dar a... A no sé quién me quedaría. Me atacan el león. ¿Qué dices? Sí. El duco de Lorena. ¿Cómo está la guarnición? Nada, nada. No puedo, no puedo. ¿Pero está bajo el sedio o qué? No, no. Tienen ballestas. Lo atacan directamente. Muy bien. Uf. ¿Te atacan? No sé. ¿Qué tal está la cosa? ¿Cómo es ofrecido? Yo creo que podemos ganarla. ¿Qué ejército tiene? Tiene bastantes lanceros. Algunos piqueros. Y... Uno, dos, tres, cuatro de proyectil. ¿Y caballos? No tiene caballos. Tiene una. No tiene caballos. No. Vale. ¿La hacemos? ¿La jugamos? Venga. Venga. Esta batalla va a ser crucial. Sí. Para que el ejercicio que está cerca de Trolledo pueda ir a León y recuperar León. Vale. A ver. Tiendas de caballos. Y de piqueros. Es que no sé por qué leches me atacan facciones de Europa Central. Es que no lo entiendo. Es que geopolíticamente hablando no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, que tal que tu vecino persa al lado, pues a ver, puedo entenderlo. Pero yo... Es que no somos ni vecinos. No somos ni vecinos de vecinos. ¿Va a ser...? ¿Qué quieres que coja la infantería yo? Vale. Los caballos en cuña van a hacer mucho daño. En teoría. La misión principal es cargarse su caballería para quitarle esa movilidad que tiene. Porque el general no sé si es caballería o es infantería. Yo creo que es caballería. Entonces tiene tres. Vale. Yo creo que les ganas fácilmente. O sea, les aplastas. Te los llevas a un lugar aparte y tal. Yo con el ejército voy a un poco retrasar lo máximo posible la investigación de la infantería. Para que te dé tiempo. Luego ya, pues con las cuatro niñas que hay, quedarán todos subidas por España, ¿no? Y los vallesteros, pues... Es la distracción, realmente. Ah, nos ponen abajo. Bueno. Nada, yo voy a un poco a eso, a amenazarles. Pero que pierdan tiempo. Esa va a ser mi misión. Yo no sé si vendrán corriendo o no. Voy a ponerme más atrás incluso. Pues yo estoy. Vale. Yo también. Me voy a poner aquí. Sí, yo estoy, ¿eh? Vale, pues vamos. Hacía tiempo que no había las unidades de Castilla, ¿eh? Molan, ¿eh? Molan mucho. Sí. Este es el rey, además. Pues no lo sé. ¿Es el rey? ¿Es el rey? Pues parece ser el rey, sí. ¿Guardia del rey? ¿Dónde están? ¿Qué no os veo? Pues no lo sé. Pongo rápido. Me voy a ir aquí. Ah, mira, ya están aquí. Sí. Me voy a ir aquí. Vale, que vengan, que vengan. Ellos atacan, así que tienen la desventaja de... O sea, que dejamos que vengan, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que van a esperar a que se unan sus refuerzos, que yo no sé cuántos serán de refuerzos. ¿Lo has visto? 300 hombres. Vale. A ver cómo son sus unidades. Estos pegan fuerte, ¿eh? Bueno, estos... Estos no tanto. Vale. Ojo, las unidades estas de... De la guardia suiza, no sé cómo se llama. Suiza, bueno, no, suiza no. Swiss Reslaffer. Mantería. Que tienen estas picas... Una especie de piqueros, ¿no? Sí. Son raros. Estos sí que tienen buena... Buen ataque, ¿eh? Pero ahora hay que tener cuidado. Menos mal, eso lo tiene cuatro. De espaleros. Vale, su caballería está repartida. Dos en el flanco con el rey. Y otras dos en los laterales. Y vienen a... Yo creo que casi mejor les ataques desde este lado, ¿eh? Porque si no, aquí hay mucha cuesta. Yo como digo, vete tú, vete tú y déjame solo aquí que... Y yo espero que vengan a por mí, claro, esa es otra. Pero... Que yo sea la disacción. Venga, estos hombres tienen que dar su vida. No puedo acercarme. Si están girando... Que listos... ¡Ah! Ha saltado una caballería, ¿eh? Si quieres ponerlo lento... No, no. Parece que dispara. Está reformando. ¿Qué está haciendo? Ahora por mí, ¿o qué hacen? ¿Qué hacen? Tienen que atacar ellos. No sé si es que los refuerzos de atrás le están viniendo y quiere reorganizar otra vez. ¿Qué parece? No sé si es que ha sido demasiado para la máquina que el ejército enemigo se haya separado y no sabe a quién afrontar. Vale, parece que voy a dar por la caballería. Pues en ese caso me voy a adelantar un poco. Pues yo me pongo hacia ti. Ya se irá por ti. Vale, está... Un general... Son dos generales. Quedan 12 minutos. No atacan. No sé qué hacen exactamente. Este baile de caballos, de aquí para allá, de esa ha liado, yo creo. Bien confuso. Voy a poner estos para atrás. Vale. 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 A ver qué hacen Vale, van a por ti En teoría Si quieres la caballería de proyectil Lleva la aquí, a este lado Que prefiero que hagan daño a la infantería Que a tu caballería Que se me han de arrasar, que me arrasen O sea, yo el máximo tiempo que pueda entretenerles Vale, ya estoy disparando Venga, venga No, es que podáis matar Venga Vale, vamos Vale, vamos Venga Venga, a por él Me ha reventado súper rápido O sea, es lista la máquina Tampoco es que sea tonta Vale, a 27 Bueno, al menos nos hemos matado varios caballos Venga, vamos Vale, ya me he quedado sin proyectiles casi Vamos Vamos De 35 a A 35 34 Vale 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 Nos hemos matado sin tropas Me queda solo el Ballesteros Pero venga Ballesteros Que estáis disparando Que no hacemos daño O que Hemos matado a un hombre solo todos tienen armadura, madre mía lo que les ha costado matar a uno bueno, yo mientras distraigo con la única unidad que tengo a los tíos estos, que vengan que vengan, que me sigan idme ¿qué tal con la caballería? bueno, intentando a ver qué pasa venga, voy a disparar estos venga, otra tanda de ahí, ahí, ahí muy buena bueno, le hemos botado final venga voy a disparar venga, chicos, venga, chicos antes de que lleguen vamos vale, eso me queda caballería así que vamos a correr tienes la caballería proyectil abajo a la derecha 0, 0, sí estoy intentando ver a ver cómo me reorganizo sí, reorganiza que llegan cuatro minutos que también puedes correr y hostigar desde lejos porque tampoco merece la pena o sea, que corran ellos quiero decir venga a ver si os puedo desgastar con con los ballesteros vamos, vamos y así tus cabellos descansan también un poco ¿no? sí venga voy a ir con mis ballesteros a ver si puedo seguir matándoles les he matado a a ocho unidades a estos tíos no sé qué armadura llevo venga, pegadles ahí están corriendo como locos no sé para qué tan dos corren venga están agotados todos ¿tienes proyectiles en los caballos? sí, sí, sí ah, vale, vale pues pegale el proyectil ahí, ahí guau o sea, que los europeos van con más infantería y los musulmanes con caballería proyectil sí mira, se rinden se rinden vamos, vamos a por ellos ah, vale es que has desgastado uno dispara a otra unidad si quieres y ojo, eh no te la pillen, eh las caballos venga eso es dispara providencialmente si quieres pegarle a esta unidad que estoy intentando machacar sí, es lo que se lo voy a hacer los piqueros los más pesados ahí, ahí vale, quedan 16 segundos vale, pues hemos ganado uff vale, ok bueno, pues ahora a por Lorena j, tampoco les hemos matado tanto, eh 600 en un de 4 y uno hijo, y hemos desperdido bastante a ver, que también hemos matado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lo que pasa es la infantería pues que contra esta gente la caballería se ha lucido nos hemos cargado a los dos generales lo cual ayuda bastante sí eso es verdad la caballería mata bastante, eh 124, 94 141 está bastante bien fíjate los espadachines que es que claro los espadachines son como el piedra, papel, tijera pues los espadachines son muy buenos ahí contra la infantería han cargado 27 en 34 que no está mal se han enfrentado a toda la infantería prácticamente porque los otros dos meh como porquería lo que me hace gracia es que la gente pasa por Aragón y Tolosa y aquí nadie dice nada pasa a Lorena pasa a Austria pasa a todo el mundo todo Dios nadie dice nada o les pagan o no sé ni idea tú Aragón no que han venido estos de es que no entiendo tampoco vienen desde Austria sí no tienen maneras o qué no sé deben de aburrirse mucho para irse a guerrear a la península ibérica sí, sí menos mal que te has cargado a los musulmanes que si no sí te viene esto con el frente de abajo uff muy complicado yo creo que me olvidaría de Argelia y demás porque tampoco ah no si por ahora no voy a asegurar mi primer de que me dejen en paz arriba parece que les hemos machacado pero realmente es que tampoco le hemos matado tanto vale no hemos perdido ninguna unidad a lo mejor te dan paz ahora que ojalá ojalá y tal tenías dos ejércitos o tres tengo tres vale o sea que vas a ir a retomar león ¿no? sí, sí, sí vamos evidentemente vale esto está perdidísimo no me falta ni luchar nada bueno seguramente lo hubiera ganado por haciendo en plan desde la muralla ¿no? pero no me apetece hombre es que habrías ganado ahora pero habrías perdido después o sea es que tampoco sí efectivamente estos tíos que me vienen de no ser hola y van a Alepo eso ya no lo voy a permitir van y Diyarbakir te lo permito pero Alepo Alepo no cae vamos después de pagar seis mil de no sé qué de dinero no sé qué nombre voy a poner a ver seis mil de qué Brahma no lo voy a llamar dinero seis mil de dinero vamos voy a reventar y Diyarbakir no sé qué voy a hacer con Diyarbakir no pero es que ya veo a los de a Bagdad con un ejército asomando ah viene otro ¿pues quién son? un Zerfajin ¿saldón? no están listos vale a paz con austrián gracias eso es muy bueno vale cuando me recupo recupere a por león bueno el próximo turno a por león o sea yo puedo entender que está en guerra contra Aragón o contra Francia pero contra Lorena o Austria no bueno ahora Austria se va a comer el marrón diplomático está en medio de Aragón ahora que se metan en guerra si quieren a mí ya me da igual bueno guardo partida y en el próximo turno vamos a Borleón así pues también van a por Alepo se está complicando la campaña para tú y para mí ¿eh? sí estaba la cosa muy mal ¿eh? muy muy mal si hubiese sido Aragón habríamos sido de la mano pues sí francesa sería nuestra a ver tú por aquí Alepo este querido tiene que venir corriendo hasta aquí voy a tener que renunciar a hervir de verdad que lejos llegan ¿no? tus tropas madre mía es que bastante te asedían Aljof sí ya ha ido con el ejército lo que pasa que no llegó así que al siguiente turno Aljof tiene que sobrevivir ¿eh? porque Aljof lo bueno que tiene al ser castillo tenía ahí guarnición que tengo cuatro minas de infantería buenas nada yo creo que eso cae a ver podemos jugarla pero vamos yo creo que yo creo si aguanto un turno llego con el otro ejército si hace el idiota como en otra batalla sí si ganas pero será como en Diyarbakir o como en Van fue que ganaste pero luego perdiste vale ahora tengo siete mil de dinero muy bien me interesaría hacer vamos a hacer una iglesia aquí en Acre y en Arepo ya estaba el castillo ojo cinco turnos me cago a lo mejor me he puesto mala hora de hacer castillos pero es que no había otro momento y esto está a 109 vale ¿por qué? ¿por qué? tenía algo por aquí voy a destruir esta voy a destruir Mosul entero muy bien prefiero poner el dinero antes de ver la ciudad bueno esto bueno a lo mejor me he pasado no me he pasado de vista pero la iglesia sí me devuelvan el dinero flamagusta no tengo nada que hacer damasco que ya ya les vale ya les vale que tenga que sacrificar dinero para estar contentos a la gente ya les vale vale ¿qué hace Lorena? me va a atacar Santiago o Braga estoy segurísimo ¿has enviado un ejército a Leo? mira va por mí vale oye pues perfecto dice que gano además tiene un montón de balistas si evitamos las balistas la cabería se la carga vamos facilísimamente vale la jugamos me viene de cine perfecto lo peor que puede hacer Lorena lo acaba de hacer muy bien muy bien guapaz con Austria victoria a ver poco madera pero victoria segura contra Lorena seguro bueno te dejo la infantería intenta hacer que vengan como hiciste con Austria y yo creo que vería ¿el qué? tienes dos ejércitos ¿no? tengo dos sí tengo este y otro de 850 vale ah sí eres además lo bueno es que este tenía la integridad baja y al ganar va a subir la integridad perfecto vamos de cine me viene todo esto entonces tú con la infantería ve para atrás como contra Austria y yo por los lados la cabería me cago a las balistas en un pispás salvo que es una balista con 5-6 en plan Zero y Tank en Battle of War si me dé desde no sé dónde y me mate toda la cabería en plan Legolas no por favor vale los piqueros van a ser fáciles de ventidad muy fácil además mira tenemos tenemos cuesta cuesta arriba ¿has visto que te vienen de aquí? sí entonces me pongo me pongo por aquí sí yo creo que está bien si quieres darme la infantería como dices ah la cabería ya tu juego bizarro se me hace la vuelta tú dime tú dime dónde tú te pones y yo me pongo donde tú te pongas mejor ponte en este la izquierdo que es montañita vas para abajo y rodeas más fácil es que como tampoco sabemos dónde va a estar ok pues yo estoy preparado yo también me voy a acercar eso sí para para un poco dar visibilidad es que con la niebla aquí están vale ya os veo vale entonces pausa entonces esto te lo doy vale ellos están allí me cojo esto y esto y esto así vale pues vamos que mapa más raro eh sí yo creo que hacen o sea quien hizo el mapa pensó venga voy a hacer una ladera montañosa súper divertida de jugar claro que sí o sea esto en España vamos a ver en algunas partes bueno pero en donde concretamente estamos luchando en castilla o sea en la meseta castellana y dices venga este monte aquí vamos súper castellano digo yo que se han pasado bueno esto va a ser como el amanecer de de la misma mujer de la merced mira al este toda caballería cayendo de la montaña pues que mira que 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 o sea tienen que ir inclinados para no caerse al suelo la 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 inclinación que hay es es desproporcionada vale están yendo o sea donde están yendo se están dividiendo creo estas catapultas ojo Si quieres llevarte la caballería de aquí Llévatela de aquí No te desgasten Porque la fantería es que te da igual La fantería te da lo mismo Mira, 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 mira Mira aquí, mira como voy bajando Hasta luego las balistas Voy corriendo Voy corriendo Vale, lo malo va a ser la subida Hasta luego las balistas Venga Venga por la caballería Viene la caballería de cara A forzar la infantería La masacre Oh, el general se rinde muy bien Ya está, general Adiós El general se ha caído Venga, hasta luego Venga, y ahora en cuña A por estos No se puede poner en cuña este Mira la masa de gente que baja corriendo la montaña Es una locura Mira las cuñas Pum, pam, pim, pum, 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 pum Y ahora cuña están aquí Lo reviento hace de gente Venga Cuña por otro lado De 50 Hola, ya está se ha rendido En cuanto a ese rozado Vale, ahora a por ellos Vale, muy bien Buah, que pariza les hemos metido Les perseguimos Sí, sí, sí Sí, sí, los reventamos Les persigo con la infantería O sea, con la caballería No, no Masacre Masacre O sea, matalos a todos Joder, puto cartel de victoria Que te quites Que no veo Venga, pum, 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 pum No va a haber ejército Y hemos perdido a casi nadie De infantería Lo más tocado ha sido Los baesteros Una unidad Pero porque Ah, bueno, no Ha habido una unidad perdida Por la caballería Va, aceleramos Y de baesteros Nada Está uno que ha bajado a 32 Lo demás está fresco Ojo, deja disparar Porque me das a mí Ah, vale, vale Espera, que lo retiro Buah, qué victoria Más contra Lorena Que le tenía ganas a Lorena Voy a dejar esto aquí tranquilo En formación Vale, pues ya están Nada Aniquilados O sea, es que los hemos aniquilado Sí, sí Es que ha sido Bajar con la caballería Pum, 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 pum La caballería Es que es lo malo de la artillería Que para asediar está genial Pero para Ah No te había entendido Como habías dicho proyectil Ahora entiendo O sea, tenían los estos Artillería, sí Tenían la balista Con la que pudieron asediar León Directamente, claro Pero cuando tú sales Pues claro, a ver A largo alcance es muy útil Pero una montaña Contra caballos Pues no Entonces, claro Es que mira esto Así una, vamos Una victoria aplastante Ojo, la unidad de caballería Se ha cargado 110 La enemiga, eh Esto que estoy viendo, sí Pero mira la balista 0, 0, 0, 0, 7, 1, 16 ¿Han matado 190? Sí Sí Se llama Simón Bismarck Pues Pues No merece ese apellido Es el estratega Nada, no han matado Nada, nada, nada León Se recupera ¿Verdad? Pues casi Buah, qué bien Esta victoria La integridad baja Paz con Austria Me estaba pensando Uf, es que Lorena A lo mejor me ha atacado A otra ciudad Pues no, van a por mí Bien, 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 bien Y los moros Fuera Todo Perfecto Si consigues paz con Lorena Si consigues paz con Lorena Entonces yo creo que Yo creo que Argelia Hay más dinero Para hacer un cuarto ejército Sí Les hemos masacrado O sea, es que dudo mucho Masacre Como huya Ah, ha huido Sí ¿Tiene otro ejército o qué? Pues no lo sé O ha reclutado o algo No tengo ni idea Digo yo Que me atacarán a mí ahora ¿Celicio? Me pide matrimonio ¿Oye? Ah No, ok Todo bien Tesalónica Normal que Que Cilicia Se está pegando A Melucos No ¿No han atacado o qué? Curioso Pensaba que iban a atacar Eh Yo también Vale Guardo la partida Por su acaso Uy Pues han dejado de asediar ¿Solo porque venía un ejército o qué? Mira, hostia No sé lo que quieres Pero que Le eches a desenvarencia ¡Hala! Tengo una barista ¿Has capturado una? ¿Se puede capturar la artillería? Yo creo que se captura automáticamente ¿Se captura la artillería? Oye, pues no es No es estúpido O sea, tiene sentido Porque la artillería te la puedes llevar ¿Sabes? Voy a tener una No está Anda Medio extorsión Ah, pues tiene sentido Venga, volvemos a Toledo León en el próximo turno cae Porque no hay guarnición Evidentemente Vale, y ahora vamos a pedir Bueno, no, no Perdón Iba a pedir la paz a Lorena No, todavía no Pero espera ¿La quieren o no? Eso es lo importante ¿La quieres? Moderado, dice O sea, que la quiere Vale, cuay Espera, guarda partida Por si acaso Austria está en Valencia A ver, no sé qué hace Vale, y te pasa el turno A ver, curiosamente Los mamelucos No te han atacado en la cava Al menos todavía, ¿no? Están ahí Me están asediando Kervil Kervil Madre mía, es que te vienen Por todos lados, ¿eh? Sí, sí Es que no sé ni cómo Seguir la paz Con esta gente Claro, es que tienes a Alepo Pero luego tienes a Mosul Entonces, claro Desde Diyarbakir Pueden ir a por Alepo O a por Mosul Y tienes dos ejércitos, ¿eh? Tampoco tienes 13.000, ¿eh? No Y los rebeldes de Al-Jof Están subiendo Y luego tienes el califato Abasida Que eso ya es otro tema Pero tampoco tiene mucha cosa Esos siguen estando Bueno, en teoría El califato Abasida Era un gran califato Pero al menos aquí Está un poquito decaído Que bueno, tienen Bagdad Si te haces con Bagdad Ojito, ¿eh? Que Bagdad es una gran ciudad Mira, tiene nivel 3 todo Pero es que no ¿Cómo me voy a hacer con Bagdad? Si no No tengo nada con lo que ir Ahora mismo el Toy Ha sediado por todos lados Cada noche Van matar a León en su cama Y dice ¿Por qué lo coge Aragorn? ¿Por qué? Tengo que esperar Cuatro turnos Para que Alepo Termine de construir Ah, me gusta Da negativo ¿Por qué? Me han dicho que es negativo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué estáis en negativo? Porque no te quieren ya Porque no El Rey Quieres menos 3 ¿O qué? ¿Qué sucede? Voy a hacer un repaso De la gente A ver si puedo ponerle cosas Que sean interesantes Pero, ojito Porque el hecho De tener una balista Puede hacer Que pueda Pueda saltar Cualquier ciudad Automáticamente Sí Y no esperar un turno Y eso Puede ser muy bueno En ciertas situaciones Que es por eso Que Lorena Ha podido atacar Directamente Estoy fijándome Vale Que los gobernadores En su apartado De pestaña Pueden tener habilidades Muy interesantes A ver Tengo 10.000 Nunca había tenido Tanto dinero ¿Qué podemos hacer? Viendo el percal Vamos a hacer castillos Por todas partes O sea Se va a convertir esto En una auténtica guerra De De desgaste La guerra Se la declaro yo A esta gente O sea Venga Dos castillos en construcción Este ejército Vamos a ventilarnos A esta gentuza Encima pone que pierdo La luchamos ¿Qué tal? ¿Disfrutando del Oriente Próximo? Pues como quieras Puede ser Puede ser el final De Jerusalén Chicos Si Fan Batallón Perde esta batalla Bueno Si la perdemos Mejor Nos retiramos A intentar Firmar la paz A ver Vamos a entrar A ver Ojo ¿Y qué pasa? ¿Quieres la paz o no? Eso voy a preguntarle ¡Qué era broma, hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Me la han dado Menos mal Vamos a ver La chorra que tienes A veces Siempre que te ha acorrelado Te sales con la tuya Bueno Tampoco lo hables muy alto Que Que está la cosa fatal Jerusalén está Mejorando Más 13 Cada turno Yo No entiendo Cómo La building 11 Ah Por los personajes Que me suman Más 11 Pero es que no podemos Depender De los personajes Toda la vida Esa es la cosa Nada En Jerusalén Voy a hacer Otra fortaleza Ya está O sea Estoy poniendo Me he gastado Toda la pasta En crear Un, dos, tres Cuatro fuerte Por toda Por toda Jerusalén O sea Las ciudades Se acabaron Nada de ciudades No vamos a hacer Pero porque Todo el mundo Quiere casarse Con mi hija No lo sé En paz A lo mejor Es muy, muy guapo Palosa otra vez Este paga dos mil Te lo he pisado Otras veces Hombre Me ponen Primero mil Que yo tampoco Tengo O sea Yo no sé Cuál es la consecuencia De aceptar Estas cosas ¿Sabes? O sea Yo no lo sé Por eso me da un poco De miedo decir Ah no Venga Casamiento Luego se muere el rey Y pum De pronto Mi territorio Deja de existir ¿Sabes? Que no me hago idea Una pregunta Lorena Me pide la paz Ah no Claro León Claro Pero Me da tres mil Pero Ojo Que como tenga amigos Y te declare la guerra No, no tiene amigos No tiene nadie No tiene nadie Ojo Ha aceptado Tres mil Bueno pues ahora Vuelvo a atacar a León Eso Los daños De reparación O Aragón Tiene dos ejércitos Dan miedo Aragón Si Da un poquito Yuyu Menos mal Que comercio Con el exterior O sea El dinero Que cobro Cada turno Es gracias Al comercio Oman Ya me podría ayudar Porque ahí se han quedado Que estaban en guerra No sé quién Y Y no me han hecho Nada de ayuda A ver Entonces Tomar León ¿No? Lo puedes conquistar No puedo hacer nada ¿Por qué? A ver Espera Ah es que hay un Un evento Si hay un evento Va Esto me da igual Ahora sí puedo Venga No me jodas No me jodas Por favor Joder Venga Resync Es que ¿Por qué Porque siempre pasa Cuando atacamos A alguien En X tiempo? No sé No tengo ni idea Yo no sé Que es un fallo Ya te digo Es que La has dado también ¿No? Sí claro Hombre Ahora el segundo Es que Los mods Afectan los archivos Yo creo que no funcionan Del todo Del todo Bien Pero bueno Ya te digo Voy a parar aquí Vale ya estamos Que el Resync Este de los Cajones Estamos pensando A lo mejor En ponernos un objetivo A corto plazo Porque estamos viendo Que la campaña Puede durar Mucho Así que veremos Bueno Por ahora vamos a Cerrar España Esperad Vale ya estamos Ojito que va a Damasco Lo culmino Como vaya a Damasco Deja de existir Me da igual Si pierdo Todos los ejércitos Pero Vamos A ver Alepo Que tal Tres turnos Menos mal Y los castillos ¿Cuántos les queda? Cuatro turnos Ahora de pronto Todo va feliz Pues que no entiendo De dónde depende La felicidad Algo No En Erwin No están felices Felices Están ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! En Erwin Ya pueden estar felices Porque todos somos Musulmanes O sea que Hipocresía Si les asediam Musulmanes Están descontentos conmigo Y se van a poner felices Porque les asedien Me quemen A ver Este por aquí Te dijo Cuanta gente Ha subido de habilidad Algo No de a mirar Ven en puestos También Madre mía Lo he pasado Menos mal Puedo pasar turno Nada Lorena Lorena Me pide paz No Esta vez no Lo siento Lorena 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 No sé Que me tiene que proponer El reino de Piro Que le pague 100 Por pacto de agresión Pero si estamos A tomar Pacto de agresión O sea que tu pacto Es que vas a agredirle Yo con usted firmo Que voy a por él Vale Nos pegamos Venga Otra ciudad que pierde Fan Batallion Bien No sé Me voy a ir a Barcelona No te digo mal Me cago Qué rabia me da Estos sinvergüenzas Viniendo aquí Es uno sinvergüenza Es que no tenéis nada O sea Cuatro palos Encima Hacen el mismo daño Que mis ejércitos O sea Me parece desproporcionado Muy bien ¿Qué vas a hacer con el beat? Te la quedas De nada De nada Por haber construido el beat Oh Hungría ha sido destruida Eso Me alegra Porque también Otros pesados Que Me quedaron en la guerra Y no sé por qué No me jodas En serio Por favor Qué coñazo Por favor Joder Me ha echado Me ha echado a mí también Bueno En fin Chicos Mira No hemos hablado por privado No estamos grabando Pero yo voy a decirlo ahora No creo que podamos seguir esta campaña Bueno al menos A ver Creo que vamos a terminar Vamos a dar un descanso ¿Quieres hacer el resync ahora mientras hablo? ¿Qué hacemos? No, no Pero si es que me ha echado la partida Ah Pues vamos a ver A ver ¿Te unes o...? ¿O está cargando? No sé Nada Me ha echado A ver Espera Bueno Bueno Pues como os estaba diciendo Hemos estado hablando Y vosotros no lo veis forzosamente Y vosotros no lo veis forzosamente Entonces Habíamos pensado en... Que Fanbataion puede irse a cualquier lugar Entonces tampoco sabe muy a dónde ir Pero yo al menos puedo cerrar España Entonces teníamos pensado Cerrar España Y luego pues pasarnos a la Tila normal Con Roma Occidental y Roma Oriental Seguramente Y para la mente ver Si es un problema de este mod O es un problema de la Tila en general Si el problema es de la Tila en general Pues haremos batallas en Napoleón En Empire Y campañas en el Rome Pero bueno Y si vemos que el medieval Se puede actualizar a los demás Pues a lo mejor volvemos con Castilla y Aragón A ver si Fanbataion ya piensa como una persona adulta Se deja de somingardas Con los musulmanes ahí Donde no le llaman Y viene Aragón ¿Quién es Aragón? Es que no... La siguiente campaña que juguemos Vamos a darle un plazo de tiempo a esto Y la siguiente campaña que volveremos Será con Castilla y Aragón Si fueses Polago Pues ya venga Polonia Pero no Eres de Zaragoza O de Polago O volvemos con el Papa Tú siempre es súper cristiano Este me cruzaré en el Papa No deja, no deja ¿Te puedes unir o no? Es que no me deja Me dice incompatibles versiones Vale, pues espera Vamos a... A ver este Antes de que perdieras Es la región de Erbil Entra y te deja Ahora Vale, entonces el objetivo es Conquistar España Y ya está Ya acabamos Si quieres tú Vente en barco A través del Mediterráneo Y dices Venga Ahí os quedáis con Jerusalén Venga Para vosotros Yo me voy para Barcelona Casi termino esta campaña Ya sea menos Podríamos luchar Pues Fama Teron y yo juntos En el campo de batalla Alguna vez Vale Pasa turno sin hacer nada O al menos Vete a Acre Desembarca Y vete Vente para Palma El problema sea que me O sea, de verdad Como se vuelve a de sincronizar Se va a de sincronizar Se va a de sincronizar Lo tiro por la ventana Me meto en el juego Y me libra leches Con el que ha creado esto De verdad Que no sé Demencial Lo que pasa con estas cosas Demencial Vale, pues tú Manda el ejército Me toca a mí, ¿no? Sí Vale ¿Dónde está el ejército? Aquí Vamos al puerto de Acre Todos Nos marchamos Decimos adiós A estas A estas ciudades Tan hermosas Voy a destruir Todo Porque me niego Me niego rotundamente A perder el dinero invertido Voy a destruir todo O sea, todo Todo, todo, no Bueno, mejor me pasa Vale, hay un Discord Del medieval 1212 Entonces voy a entrar Y voy a preguntar Hombre, estaría bien Que dijeran Dentro de un año Haré una actualización Entonces Todos ahí Bueno, ahora estoy forrado Venga, tengo 21.000 Nos marchamos Como venga un tío en barco Y me destruya a mí esto Ya No sé Qué pensar Puedo reclutar algo Ballesteros Paso turno Los sacerotes también se van a ir Ya me los llevo Los dejamos nadie atrás Me voy a conquistar Barcelona O sea, va a ser Por favor, que no haya fallos Que ya me da miedo Es que no quiero ni respirar Mientras recarga esto En pleno de Croacia De Teutónic De Piro Venga Pacto de agresión Te lo doy Pero bueno Chicos Es que no voy a pegarme contigo Me he ido con el ejército Y ya me asedian a Lepo O sea, no han tardado Ni un turno Qué mala gente Mala gente Sobis, de verdad Va a ser un final épico de campaña Va a desembarcar en Barcelona En plan muy buenas Yo no sé si me dará tiempo Porque también te digo Como me caigan todas las ciudades Adiós, muchachos ¿Con qué pagas el ejército? Claro Te lo pago yo Te lo pago yo Te devuelvo el favor de Egipto Digo que si no tengo provincia Claro A ver, este ejército ¿Cuántos turnos va a tardar en llevar? Un, dos A lo mejor tardan Vaya, ahora tenía que haber desbloqueado Lo que pasa que conquistar Barcelona No sé Es loco O sea ¿Tú has conquistado León? Sí Bueno, que a lo mejor conquistas tú España antes que yo Probablemente sea eso O sea, con conquistar Pamplona, Zaragoza y Barcelona Ya hemos terminado la campaña O sea, efectivamente Hemos ganado Bueno, pues guardo Vale, en una punta Lo dejamos por aquí Porque ya son las 4 O puedes seguir Yo puedo seguir hasta las 5 Ok, vale Perfecto Bueno, pues seguimos hasta las 5 Un episodio mucho más largo Pero bueno, hemos perdido tiempo con la resincronización Me cago en Me pío a la mano Con la resincronización Pero bueno Podemos seguir Así que bueno Pues es ver cuánto tarda Fanbataron en barco Que va a trazar todo el Mediterráneo Fanbataron en navegante Bueno, pues paso turno ¿3 segundos de este capítulo? ¿Basta? Ah, pues Sí, lo seguimos, ¿no? Venga Este va a ser el último capítulo Muchacho No creo Pero de los últimos Sí Quiero ir súper rápido O sea Quiero llegar ya al otro lado Venga Que no me ataque nadie También te digo Puedes ponerlo rápido, ¿no? Sí, lo has puesto Venga 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 aquí A ver 1, 2, 3, 4 Tardo 6, 7 turnos Y mi otro ejercicio También va a tardar un montón Pero yo creo Que bueno Madre mía Es que mira Tercero en el EPO En Mosul Ya están Ya están Ya están llegando Los mamilucos Curiosamente No van a por ti Creo que van a por Alejandría El culo Está ahí en medio del mar Con una barca Solo para él Todos ¿Nos vamos? Todos Abandonamos Jerusalén Y nos marchamos A Aragón Va a ser un viaje Bestial Si sobrevivimos O sea Aún me quedan provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Yo creo que me da tiempo A no desaparecer Antes de tomar Una ciudad Y si no tomo Roma O sea Me da igual Saqueo Roma Me voy Muy bien ¿Qué ha pasado ahora? Que ha O sea Es que no entiendo nada De verdad Porque me ha echado O sea No me ha echado Me ha ponido Que el juego Ha acabado Es que no sé Si grabar Dejar de grabar No sé En fin Ahora vengo Vale chicos Voy a poner Una fotito de fondo Vale Y os vamos a explicar Una cosita Que lo sentimos muchísimo A ver Venga Me da igual 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 Una fotito bonita Wow Que bonita esta foto Venga Piri 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 Venga Ok Y ahora vamos a poner Yo que sé Pues Pues venga Una imagen Y vamos a poner Esto aquí Piri 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 Y vamos a poner Esta foto De aquí Vale Venga Ok Muy bien Entonces ¿Tú estás Fanbataion? No está Bueno Pues Como os hemos dicho Antes en el episodio Con todos los Resync que había Y las veces En las que Literalmente Nos han echado Del juego Y vamos a Acortar la campaña Pero es que incluso Acortar Es que nos están echando En la carga Del turno Del otro O sea Es que ni empezamos A jugar el turno Y ya nos echa Entonces Pasamos Pasamos No sabemos Si es un problema Del medieval En 1212 O si es un problema De la tila En general Entonces Vamos ahora A irnos A una campaña Del De la tila Con las dos Romas Que va a ser Un coñazo Al principio Porque nos van a Nos van a dar Por todos lados Pero Pero bueno Yo paralelamente Intentaré ver En el discord Del medieval 1212 Si hay alguna solución Y si no Pues Pues eso Pues Si la tila No funciona Iremos a otro juego En fin Nos molesta mucho No poder terminar Esta campaña Ni siendo una campaña Corta Pero es que No podemos jugar así Es que Jugamos una hora y media Y perdemos 20-30 minutos Con esto Entonces No No merece la pena Porque es que Perdemos muchísimo tiempo Insisto Paralelamente Veré si esto Es algo común Si es un problema Nuestro Si es un problema De la tila Veremos Pero bueno Fan Battle Nos ha ido a beber agua Creo Porque estábamos Un sequísimo Y al final Este episodio Cuanto ha durado Es un final amargo De esta campaña Es un final Muy amargo Vale Ya estoy aquí Una hora He anunciado A todo el mundo Que no vamos a continuar ¿Por qué? Que yo paralelamente Buscaré una solución En los foros de medieval 1212 Y nosotros Mientras tanto Bueno pues En martes que viene Nos veremos Para el atila Pero el atila Original Para jugar Las dos romas Que nos haremos Aplastar por todos Sitios al principio Pero bueno En teoría Luego nos recuperaremos Porque se va a tener Lo que he entendido Vamos con esto Vamos a sacar A cualquier bárbaro Que venga a Roma Entonces claro La pregunta Que nos hacemos Es ¿Esto es un problema Del mod O del juego? Entonces veremos Si es un problema Del juego en general Pues O encontramos Una solución O hacemos Otras campañas En otros juegos Por ejemplo Yo ya estoy cargando La atila Por cierto Voy al baño Y ya empezamos Ok Bueno chicos Como ha dicho el GG Por mí nos despedimos Que tengáis Muy buen viaje Muy buena semana Y de verdad Esperar al medieval 3 Hasta Que actualicen el mod O no haya fallos O lo que sea Si Bueno Pues ahora Viva Castilla Viva Jerusalén Y ahora Apoya a Roma Que lo voy a necesitar Un saludo Y hasta La próxima Para tira Y hasta No sé cuándo Para medieval 1212 Porque yo quiero jugar Este juego Es que No quieren que juguemos Pero bueno En fin Ya nos veremos Hasta la semana que viene Chao